¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas mis queridos Condor, seguidores de YouTube! Esto es por enlaces, así que vamos a ver como nos va con Call of Duty, el Bandwidth, el Playstation 4 Hacemos un par de puntillos aquí, me dio la culata de la Bulldog No sé si se mueva mejor con eso, pero intentaremos Está haciendo muchas maniobras en Urban, así que Creo que me salió una partida bastante buena Lo que pasa es que esta arma debería tener un poquito más de munición Ah, ok, estamos buscando enlaces, espérate Ni me fijé exactamente con lo que había que hacer aquí Me dejó en bomba ¡A dos! Una mala, esta arma como que no es muy buena para estar usando las armas Vamos a tratar de cubrir al amigo que tiene el drone Que va por allá Un poco por ahí Me cago en la madre ¡Clarajo! ¡Dita sea! ¡Dita sea! ¡Qué maldita! que te ayuda fiel, así prepara mucho pero... vamos a tratar de que gris, no sé si... queda esta mierda fiel, a ver... vamos a ver si podemos cubrir a ese aliado... mala suerte, no? UAB enemigo en línea, tenemos el drone, UAB enemigo encima... como no lo mato mano? no sé que pasa... mira que mierda mano, mira que mierda... vamos a tirar esto... aquí viene el drone soltado, así que vamos a ver como podemos hacer... no, no, no fue tan... coño, saliendo... esta partida estaba bien porquería... vamos a cubrir... me mato el de al lado, verdad? caramba, no puedo tirar la granada... estoy cubriendo lo que puedo allí... así... no me lo falta... un aliado tiene drone... un aliado tiene drone... un drone soltado... tampoco lo mato... uy... carajo... me mataron ahí loco... bueno, esto lo vamos a perder bien duro... drone reiniciado... descanso... vamos a perderlo bien duro... yo estoy tratando de cubrir... simplemente... así que estamos en un 3 a 3... no está tan mal... y yo... posiblemente esté en uno de los últimos... porque me han matado un montón de veces... así que... si piensen que... no esperaba estar tan... tan alto... yo voy a tratar de cubrir por acá... porque ellos van... a tratar de... llegar allá... no sé qué pasa con esta arma... es una porquería... que la duele... si, creo que la duele... una... un aliado tiene quao... no sé qué pasa con esta arma... esta ahí escondido... no sé si voy bien o mal, pero ven esa coño, no que mierda, exactamente donde iba ah, men, después que yo lo tenía ya casi el coño lo tenía loco increíble por tirar lo que posiblemente si llegaba a pecho lo insertaba que mierda mano, miran eso esta arma que yo estoy utilizando es pura chet y ya no funciona como antes y el pin está bien está soltado la mierda esta vamos a tirar por ahí cualquiera el enemigo tiene drone el enemigo ha partido fuerza la mate estoy tratando de ayudar a amigos todos los amigos que están por ahí con la bola me dio no lleguen yo un soltado yo un soltado teniendo el control bien mamado yo y me mato yo mismo me mato yo no un soltado estamos ganando no un soltado no un soltado no un soltado no tiene un aliado cago en la madre no pudo hacer nada no pudo hacer nada un poco lo mato esta caja broma 8 boom boom bueno mi gente por lo menos hicimos algo que ven lo último pero algo es algo así que chao chao y bye bye mi gente cuídense sígueme en el twitter fue Google para la descripción que estará con la tutelbank warfare en laza así que chao chao y bye bye all we see is both our imperfections throwing money in your direction nothing left there's no attraction my eyes empty no reaction this we hit the point when it's over we burn out to nothing we're watching the we're watching the